Soy una persona diferente ahora. Una persona que dice palabras groseras, patea a los empleados y ve cosas que no están ahí. Una muy mala y muy dañada persona. Pero a veces el cambio puede ser bueno. Por ejemplo, la mayoría de los ocultistas no lo sabe, pero si eres mordido por un demonio y vives, tal vez absorbas algunas de las capacidades del demonio. Tienes suerte por una vez en tu miserable vida. Tienes suerte por una vez en tu piel. ¡Gracias! ¿A dónde quieres ir, jovencita? Al este, hacia Madison. Puedes subir a mi auto. ¿Y por qué te diriges al este? Voy siguiendo a una banda de rock. Debe ser un excelente grupo. Hoy será su último concierto. La escala es un excelente grupo. La escala es un excelente grupo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.